Continuamos en abierto por fiestas y vamos a dedicarnos unos minutos a los ritmos musicales y en concreto a los que llegan al recinto ferial de calamocha que esta noche para poner el broche al día de la virgen de la asunción bueno pues corre a cargo de cuenta del grupo celtas cortos que están con nosotros gollo alberto gracias por atendernos unos minutos antes del concierto muy bien muchas gracias bienvenidos en este caso a calamocha tv y por extensión pues a calamocha también nada muchas gracias encantados de estar aquí que ya se respira un ambiente festivo extraordinario así que seguro que en el concierto va a estar todo muy bien encantados como siempre cómo se afronta la velada de esta noche porque además bueno ya estaba apalabrado el concierto para justo antes de la pandemia si no me fallan la memoria y al final bueno pues se puede disfrutar de vosotros aquí en la villa calamo china bueno pues así es la verdad es que nos ha pasado con algún que otro concierto y es un es poder saber que esto al final toma forma pues es una suerte para para todos pero bueno para los que los que en aquel momento estábamos quizás un poco más fuera de la continuidad que no digo que no hubiera mucha gente pero bueno cada uno lo vivió en sus carnes nosotros dentro del colectivo de músicos artistas pues lo veíamos con una incertidumbre absoluta entonces el hecho de retomar bolos que se quedaron pendientes en aquel entonces pues para nosotros es un es un alivio y un éxito personal saber que después de unos años cuéntanos cómo se encuentra el panorama musical sigue habiendo hueco para los ritmos celtas los ritmos rockeros de vuestra agrupación pues está costando a lo mejor bueno pues hacerse más hueco como podemos recordar en los años 90 también principios de los 2000 bueno nosotros sinceramente no estamos muy pendientes del hueco que nos pertenezca o no nosotros vamos al tran tran pedalada pedalada vamos pendientes de nuestro trabajo de hacerlo con dignidad de hacerlo con cariño y considera que es una suerte que después de 35 años largos pues todavía haya público esperándonos cada vez que salimos a tocar el escenario hay momentos más dulces momentos de más cresta de ola como tuvimos nosotros a lo largo de todos los 90 pero estar en el 2023 hablando de esto para nosotros realmente es donde es nuestro propio éxito o sea lo que hablábamos antes de que después de cuatro años que han contado que han previstamente habían previsto contar contigo unas fiestas se acuerda en ti pues eso quiere decir que el recorrido del grupo el cómputo pues es muy positivo y ya te digo nosotros vamos un poco con las orejeras de burro puestas y pasito a paso sin atrasar como son los recuerdos que les besan la cara a los integrantes de celtas cortos son buenos son regulares con que se queda también sólo lo bueno y de lo malo nada somos siempre muy positivos siempre la mirada hacia atrás que nos sirva para para seguir hacia adelante no y si algún fallo cometemos como todos o algún problema pues siempre intentamos afrontarlos y pero bueno contigo somos muy positivos hay mucho sentido del humor dentro del grupo y de la convivencia cosa que por supuesto siempre es de agradecer y creo que síntoma de salud inequívoco o sea que en ese sentido seguimos ahí ahí muy bien ya ya se nos verá en el escenario que la gente que nos ha visto como el cámara hace muchos años pues no va a notar tanto tanta diferencia como a lo mejor te imaginas y estos ya son mayores ya verás como ahí arriba se parece mucho a lo que a lo que a lo que viste de antaño como parte fundadora de celtas cortos bueno que supone también que las nuevas generaciones incluso pues tarare en también y canten éxitos o grandes éxitos como puede ser ese 20 de abril con sus más de 30 años ya cumplidos u otros que bueno habría una larga lista que enumerar bueno pues eso no es más que una voz que te dice que has dejado una huella y que a veces inesperadamente el recorrido que tú has hecho pues hay gente que lo sigue con mucha más atención de la que a lo mejor tú te sospechas incluso hay instrumentistas que con el paso del tiempo te confiesan que en algún momento el grupo ha sido inspiración para aprender o para iniciarse un instrumento o para tocar tal o cual instrumento de una manera fuera del clásico a lo mejor o bueno quiere decir que para nosotros que el trabajo tenga una proyección y que haya gente que he pasado el tiempo y pasadas las generaciones lo tarareen y lo valoren vuelvo a lo de antes es un éxito y bueno estos años además yo creo que llevamos ya unos cuantos años nos están programando mucho en los festivales así gordos y eso también nos da mucha visibilidad para la gente más joven y estamos muy sorprendidos mucho con temas como hoy de abril pero la senda de tiempo ver a aquellos cantando la entera es una pasada es que es un privilegio estar aquí como dice alberto después de tantos años y sentir que se nos quiere y que la gente disfruta como les ha tratado el tiempo a celtas cortos y sobre todo bueno la evolución que se ha tenido en lo físico dices no nos centraremos mejor en lo musical en lo profesional estamos estamos bien estamos bien en todos los sentidos la verdad que con los pies en la tierra disfrutando también de este trabajo y de y bueno de lo que sabemos que cuesta no estar llegar aquí creo que entre nosotros sigue habiendo también muy buen muy buena amistad lo que era el pozo ese con el que empezamos creo que seguimos creo que nos entendemos bien a pesar de que cada uno tiene sus peculiaridades pero eso es importante yo creo que al final muchas bandas seguramente se vayan a la mierda por problemas de convivencia o por egos tal y nosotros eso lo yo creo que lo manejamos bastante bien entonces en ese sentido por nosotros no será que seguiremos aquí hasta que hasta que nos eche esperamos estar a la altura de lo que de lo que nosotros buscáis y sobre todo gracias gracias y gracias por por dejarnos acercar a vuestra vida yo creo que esta es una tierra que sabe disfrutar de las fiestas a mí me encanta la verdad el tema de los pañolicos me vuelve loco aquí y aquí ya veo que estáis todos a tope cosa que nada que disfrutéis mucho de las fiestas y que acabéis con salud y con fuerzas para el año que viene vamos a alberto gollo gracias a los dos por estar con nosotros y dedicarnos estas palabras gracias gracias buenas noches calamocha salud bienvenidos y bienvenidas y que vaya por delante nuestra gratitud por acercarnos a vuestra orilla porque es tan doloroso ir diciendo la verdad la palabra se dispara y duele mucho al personal porque hay que pensarlo tanto porque no se siente más porque la vida no es gratis y estamos pa' disfrutar porque la melancolía nos teciona sin palabras que son los que tienen que ver con el baile de san roque y también pasaremos a escuchar los dichos al patrón que son los que tienen que ver con el baile de san roque y también pasaremos a escuchar los que son los que tienen que ver con el baile de san roque y también pasaremos a escuchar los dos que son los que suficiencias nos han desplazado a escuchar los que son los que están en los